Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y en este vídeo te traigo dos complementos para NeoBeam que no tienen ninguna utilidad. Bueno, a ver si nos aclaramos. Tienen utilidad pero son más, ¿cómo te diría yo? Favorecen más la visibilidad que la propia utilidad que puedan tener. Siempre tienen utilidad en tanto en cuanto te van a permitir suavizar los movimientos, por ejemplo, te van a permitir saber exactamente dónde ha ido a parar tu cursor. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de facilidades siempre vienen bien, pero al fin y al cabo son completamente prescindibles. En un momento determinado pues no te hacen falta para nada. Pero bueno, siempre está bien tenerlas y ser tú el que decidas si efectivamente esos complementos te ayudan o no te ayudan. Así, en este vídeo te voy a traer dos. El primero que se llama Cinnamon y el segundo que se llama Smooth Cursor. Cinnamon es un complemento que lo que te permite o lo que hace suavizar los movimientos de los desplazamientos. El scroll, por así decirlo. De manera que en lugar de ser movimientos bruscos, en lugar de ser movimientos completos, son movimientos que se hacen poco a poco. Y además que tú los puedes personalizar perfectamente y según tú quieras. Son movimientos que están perfectamente compatibilizados con herramientas como pueden ser el lenguaje de protocolo, como pueden ser otras herramientas, como también puede ser el desplazamiento con el ratón. En fin, todo ese tipo de cosas las tiene. En cuanto a la instalación, es súper sencilla. Ahora verás que yo lo tengo configurado de una manera súper sencilla utilizando Leitchi. Y luego, aparte, lo que te permite es configurar todo tipo de cosas. Desde utilizar las teclas normales, las teclas extraordinarias, etcétera, etcétera. Aquí tienes toda la API para que lo puedas experimentar y probar con él. Pero te voy a mostrar claramente cómo funciona esto de Cinnamon. Así que, lo primero, voy a abrirte esta herramienta, Broker Monitor. Y este es el desplazamiento, espérate, por ejemplo, 30J. Bueno, he puesto 20J, 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 20J. Jeje. Te das cuenta, ¿no? Se hacen movimientos completamente saltos por bloques. Pero vamos a cambiar este comportamiento. Me voy a salir de aquí, me voy a ir al 8 y voy a quitar esto que ya lo tengo aquí preparado. Esta es mi configuración de Cinnamon. Como ves, voy a guardarla. Como ves, simplemente tengo puesto el nombre del complemento, que es un enlace directo a GitHub. Esto, que es para hacer la carga con Leitchi. Y algunas configuraciones, como que haga el extra maps, como que haga un override de las teclas y que no limite el scroll. Esto es lo básico. Y ahora nos vamos a ir de nuevo al cero y voy a volver a abrir Broker Monitor. Te digo que sí. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer esto un poco menos, porque ahora no importa exactamente el código que veas, y sí más el desplazamiento. Y ahora voy a desplazarme 30 para abajo. Te has dado cuenta, ¿no? Depende de cómo lo haga. 20J, 20K, ZZ, eje. 20J, 30J. Aquí son por bloques, o sea, saltos completos. Vamos a ver si podemos modificar exactamente. Vale. Estos de aquí, los extra key maps, también habría que configurarlos. Bueno, están configurados. A ver qué posibilidades hay. Always scroll true. Vamos a ver. Vamos a poner todas a true. Voy a copiar esto. En el 8. Aquí está. Vale, hemos dicho que aquí, extra key maps true. Extended key maps lo vamos a poner también a true. Esto me parece a mí que no está bien tabulado. Uno, dos, tres. Pues no, no está bien tabulado. Este lo vamos a poner también a true. A ver, hemos dicho default key maps. Esta no la tengo puesta. Bueno, esta porque viene por defecto. Extra key maps. Extended key maps. Overrack key maps. Ahora vamos a poner always. ¿Veis? Scroll. Le vamos a poner que true. Ya para hacer gasto. Esto es simplemente para hacer gasto. Vale. Yo creo que con esto ya será suficiente del 15j. Vale, ya nos vamos a ir a cero. Me voy a salir y voy a volver a abrir broker monitor. Decimos que sí. Fíjate ahora que ahora sí que me lo hacen todo. Antes solamente me lo hacían algunos. Por ejemplo, 22j. 0j. GG. G. 18, 19k. ¿Ves? Ahora lo voy haciendo en todo. Bueno, esta es la primera de las herramientas que te quería enseñar. Ya has visto. Ya la tenemos configurada para que nos haga todos los desplazamientos. Como veis, tampoco aporta gran cosa. Pero bueno, siempre queda mucho mejor este desplazamiento tal y como lo estás viendo aquí. Vale. Y ahora el segundo. Este ya le aporta más visibilidad. Y en este, aquí sí que tiene sentido lo que te estaba diciendo al principio. Que es básicamente que te va a permitir saber exactamente dónde ha caído el cursor. Porque hay ocasiones donde, bueno, estás trabajando y no te das cuenta exactamente de dónde va el cursor. Bueno, pues en este caso te voy a enseñar la otra que es Smooth Cursor. Smooth Cursor lo que hace es básicamente esto. Fíjate. Tienes aquí dónde está el cursor. Pero además te permite esta configuración que lo que hace es básicamente moverte o mostrarte de una manera mucho más visible cuál es la evolución del cursor. Lo vamos a ver ahora mismo. Voy a borrar esta. Y este es Smooth Cursor. Ahora ya tengo cargado Smooth Cursor. Smooth Cursor lo tengo cargado de la siguiente manera. Tengo puesto el tipo que es exponencial y esto en Hable True que, es decir, que está habilitado, que es para este. Es esta configuración donde, como ves, el cursor es esta flechita que ya la he visto en algún caso porque no estaba cargado o sí que estaba cargado. Y esto es el movimiento que hace el cursor. Hay más, por ejemplo, este de Matrix que ahora te mostraré cómo es para que te hagas una idea. Vale, pues vamos a hacer esto de aquí. Me voy a salir de aquí y voy a volver a entrar. BIM Broker Monitor. Ahora voy a hacer 44J. Espérate, 44. Tarda cuenta ahora, ¿no? 44J. 20J. O sea, 20K. Brutal, ¿no? Es una tontería, pero bueno. Voy a hacer 50J. Queda muy bonito. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a cambiar la animación para que veas otra distinta. Esta es la del Fancy. Hay otra que es Matrix. A ver. Vale, entonces vamos a poner Type A Matrix. Type A en vez de este. Me voy a guardar esto para que no se me olvide. Matrix. Y nos vamos a ir a hacer otra vez. Y vamos a volver a editarlo. Te das cuenta ahora cómo lo hace, ¿no? Tipo Matrix. 22J. Es una tontería, pero bueno. A mí me gusta más el otro, particularmente en este caso. Desde luego, prefiero el por defecto este de aquí. Me gusta mucho más. 42J. 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 Pero bueno, esto ya sí que es a gusto del consumidor. Aquí ya cada uno decide qué es lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer o lo que sea. Simplemente es otra opción. Así que nada, esto es lo que quería mostrarte. Ya has visto. Un entretenimiento como otro cualquiera. Ya te digo, estos son complementos que puedes utilizar o que no puedes utilizar. Depende única y exclusivamente de ti. Y que realmente son completamente prescindibles. En el caso de que vayan a romper tu sistema, pues simplemente óbvialos. Pero como ves, pues aportan por un lado visibilidad a lo que estás haciendo. Y por otro lado, pues siempre está mejor trabajar con algo que te muestra animaciones y este tipo de cosas que siempre entran bien por los ojos. Y nada más. Espero que te haya gustado este vídeo y que lo hayas disfrutado. Hasta luego. ¡Gracias!